Gracias. 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 другая aged A veces ustedes se han llevado al lugar mucho. Los que me dicen esto es que mi hijo de Dios de Dios me dice que mi hijo me dijo, qué hijo de Dios me dice que mi hijo lo dice. Mi hijo, lo dice, me dice que mi hijo, No hay nada, no hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, los niños se sienten en la vida. No hay que estar en la vida, las que no se sienten en la vida, las que no tienen las vidas. Entonces, las que no se sienten en la vida, la que no se sienten en la vida. No se sienten en la vida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aún así nosotros nos ayudamos a hablar, y o nosotros nos ayudamos con ellos. Porque nosotros nos ayudamos a lo comentario, y nosotros le vamos a lo que nos ayudamos. Y es que nos ayudamos a lo que queremos que nos ayudamos a Yasin. Y no solo nos ayudemos a elegir. Y tú lo podemos, porque tenemos que saber ya que tenemos que decir, es que se nos ayudamos a Bimbal, porque es que es Usoci. Y esto es que no nos ayudamos a tener un poco. No, 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 no. La Biblia de Dios es maravillosa para el Evangelio. y luego se dice que se trabajó en Udama. En esta semana, en el que nos vemos en Udama, el que nos va a hacer Udama es que no tenemos ni nada, no tenemos ni nada, ni nada, ni nada. La que nos va a hacer es que no tenemos ni nada. en esta situación, casi ya estábamos. Entonces, a la gente no se va a todo Monster, que se va a todo el mundo, pero no se va a pasar. También se va a pasar el mundo, y el mundo estábamos en el interior de su hogar. No se va a pasar el dinero. El mundo estábamos y, pues, un poco más impressionante, va a pasar el fin y por el mundo. Por eso, cuando los niños de las dos que se tratan de tomar las dos que se han enseñado, los niños de las dos. Hay que ser el objeto de las dos que se han enseñado, que no sean las personas. No es el objeto de las dos que se han enseñado, ni siquiera se han enseñado a la vida. Los niños de las dos que se han enseñado, no se han enseñado, Entonces, si muchas cosas pasen,ortan a personas que hicieron arrapar, los grupos de gente que le hicieron en las escuelas. Los que no están pasados en el giro. Y si hablamos de los que no están perdiendo, no lo hagas. Entonces tenemos que hacer un poco de trabajo. Los que nos ayudan a hacer un poco de trabajo. De hecho, los que nos ayudan a hacer un poco de trabajo, los que nos ayudan a hacer un poco de trabajo. No, 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 no. Esto es todo el mundo. Cuando nos ofrecen, nos ofrecen a los que nos ayudan. Si nos ofrecen, nos dejen no nos ayudan. Nosotros nos preguntamos cómo se nos damos. En el momento, cuando nos damos de vuelta, nos damos. No nos damos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Quisando el Padre y el Padre de la Vida, Quisando el Padre, Quisando el Padre de la Vida, que uno de los los cuos. El Padre de la Vida, es donde hay que ir a la Vida. Como el Padre, quien haya sido así. Seguimos a la Vida, no hay que seguirnos. Pero tenemos que tener la Vida. El Padre de la Vida, que se ve en la Vida. Y en la Vida, Entonces, como uno de los hijos de los hijas, se las ha convertido en el humano. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no se puede entender. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender. Entonces, ya... ...y aquí, ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!